Claro, pero hay una pregunta que se me ocurre en este momento. El paciente, genéricamente hablando, ¿se entiende en algunos casos o en muchos casos puede estar o está preparado para tomar decisiones sobre su propia salud? ¿Qué conocimiento tiene de este tema? Dependerá de su actitud, de su formación, pero las enfermedades crónicas vienen para quedarse. Si vienen para quedarse, habrá que hacerse amigo de ellas. No vamos a luchar contra ellas, pero tenemos que conocerlas a fondo. Contra mejor las conozcamos, la información es el poder y los medios lo conocen perfectamente. Entonces, si yo voy a vivir o convivir con una enfermedad crónica, lo que tengo que hacer es conocerla al máximo. Conocer cómo estoy ahora, cómo puedo estar, qué tratamientos tengo y eso es básico que el paciente, a veces, perdonad la expresión, pero a veces parece que el paciente conozca mejor o la ciudadanía su coche que su salud, ¿no? Claro, sí, 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 que se lea el manual de su salud, que conozca cómo es su enfermedad, ¿no? Bueno, para poder también mejorarla, claro. O sea, que el paciente debe adquirir ese compromiso para consigo mismo, para conocer más a fondo, con el mayor número posible de detalles, cuál es la enfermedad que le afecta para poder aplicar esos conocimientos que en ningún caso, en ningún caso van a sustituir al criterio médico, ¿no? No, no, por supuesto, lo que se trata es de una mejor alianza terapéutica, ¿no? Eso, recuerdo un día Rojas Marco nos lo explicaba, ¿no? Cómo debemos crear una alianza terapéutica con nuestros médicos, ¿no? Se trata de poder dialogar mejor, ¿no? Y poder consensuar, ¿vale? Médico y paciente, cuál va a ser el tratamiento. Y médico y sistema, ¿no? No solamente cuál es el tratamiento, sino cómo quiero que me atiendan, ¿no? Médico y paciente, médico y sistema. ¿Esto no puede generar ciertas controversias, ciertos contrastes de criterios? Bueno, a veces, por supuesto, ¿no? Y eso lo marcan mucho los recursos que destinemos. Lo que está claro es que debemos adaptar la sanidad a las necesidades reales de nuestra población. Y en este momento, previo al COVID, digamos, la primera necesidad sanitaria que tenía el país era la atención a la cronicidad, que requiere de otras maneras de actuar. Estamos muy acostumbrados a que el paciente vaya al médico, ¿no? Pues ahora la nueva tecnología, ¿no? La falta de gente que se desplace. Y luego también, quizás me lo he dejado mencionar al principio, también en esta plataforma una cosa muy novedosa, que es la incorporación de la parte social, ¿no? El unir lo social y lo sanitario, ¿no? Cuando una persona no debe haber una frontera o a veces la división es ministerial o de consejería, ¿no? Pero debe haber un trabajo social y sanitario unido.